¡Hola! ¡Mira más que la viernes! ¡Muy buenas tardes! ¡Mardes! 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 ¡Madrid ya se hace fue! ¡Hola! ¡Maldición! ¡Estamos listos! ¡Sí, señor! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas tardes! ¡Ya noches! ¡Somos! ¡Bomínez León! ¡Maldición! ¡Maldición! Música Si te dirás al centro, te nunca dirás, te dirías que siempre No te respiras así, pero es que a mis ojos me llevan bien Si te dirás al centro, por eso es que me das a mis ojos me llevan bien Si te dirás al centro, te nunca dirás al centro, por eso es que me das a mis ojos me llevan bien Si te dirás al centro, te nunca 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 dirás al centro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!